¡Hey! Buenas a todos, aquí WLRs comentando y estoy a punto de jugar una partida de francotirador Y mi padre me pone primero el cuchillo, tío, cuchillo balístico, pero para eso me voy a jugar, yo que sea, rebota, rebota o algo Tengo un tío enfrente, va a morir, va a morir, paso, 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 paso Oh, vaya, esta va a ser la buena, o sea, esta va a ser la buena Bueno, si encuentro a alguien, si no, no va a pasar nada Mira, detrás tengo a dos Mira, mira, bueno, tío Mira, una sombra, mira, una sombra Bueno, tío, pero, te quiero Nada, eh, tú tranquilo, ven para acá Y tú, oh, madre mía, se pelaban entre ellos y yo, yo me aprovecho de la situación En un momentillo Te mueres, te mueres, te mueres Vale, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí Te he visto, te he visto, te he visto Te he visto, oh, oh, oh Oh, tengo un tío atrás, tengo un tío atrás ¿No se asoma? ¿Se asoma o no se asoma? Aquí Uf, me está esperando, me está esperando Oh, madre mía, la que te has llevado La que te has llevado ¿Viene otro? Vámonos, 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 vámonos Me voy, me voy, me sigues Oh, en el cráneo Me voy, me voy Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Tomahawk Oh, en el cráneo, la que te has llevado, champion Ven para acá Oh, vean que tío, que mala suerte también yo O sea, me mato a uno y me meto en un Este lleva campeón de aquí tres horas, tío Me he matado antes aquí Y... Bueno, que falla Ven, me mata, que suerte tiene, tío Flipas, no me lo creo No me lo creo y me mata a mí Pero este tío se ha caído de un guindo, guau Es más, aparece un enemigo ahí enfrente O sea que... Creo que voy a hacer un muerto Vale, no... No viene nadie No viene nadie Voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti Bueno, cógeme eso ¿Dónde estás? Campero, tío No me lo puedo creer No puede ser Como explote y no se muera En serio, o sea, me como un niño No puede ser, en serio Voy a aplastar un caracol Por favor, tío Es que no me lo creo Vas a morir O sea, vas a morir Vas a morir, ya Muere Sí, sí, sí O sea, no llores Palos y piedras Y empiezo perdiendo Toma ya Que palo y piedra en la cabeza ¿Y se ve enfrente? ¿Qué haces encima del banco, tío? Bájate Uh, impacto directo Se queda ahí en plan aplastado ¿Dónde están los demás? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? No me lo... ¿Qué dices? ¿Pero por favor? ¿Pero por favor? ¡Por favor, tío! ¿Qué dices, tío? ¡Gracias!